¡Ay, Baja Rubius! ¡Ay, Baja Rubius! Uno de los youtubers más grandes de toda la comunidad hispanohablante que viene al centro de la discoteca para poner la música. Señoras y señores, esto va a comenzar. Es la decimoquinta fecha del campeonato liguero argentino. Con toda la emoción lo vivimos con cerveza Budweiser. El mayor sabor de la cebada, el mayor sabor de la cerveza la tiene cerveza Budweiser. Aquí en Argentina va a empezar y recuerden a todos los telespectadores, cada jugador deberá buscar una silla. No es fácil. El que perdió la silla, el que se fue a Sevilla, perdió su silla, como se dice en el refranero español. Vamos a ver si lo consigue, porque la música acaba y van a empezar ahora las sillas a salir. Es complicado, hay mucha gente. Espero que haya muchas sillas. Esto no será nada fácil. Hay que ir clicando, hay que ir clicando. Las sillas no salen tampoco, la música. Creo que la música va a empezar ahora, ¿no es así? No, era 20. Era 20, dice que es 20. Hay mejor realización. No, no, no hay sillas. Era un error. Parece que hubo un error en realización, pero la AFA, ¿cómo puede permitir esto? El arbitraje en Latinoamérica es una absoluta vergüenza. Reclamémoslo todos, pongámoslo en las portadas. Pero ¿cómo la Asociación de Fútbol Argentina permite esta vergüenza por parte de la AFA? Latinoamérica está olvidada en el fútbol. Dígalo, muchacho y dígalo, muchacha. Eso es así. Solo importa el fútbol europeo. Eso es una auténtica aberración. Es tremendo. Este doctor, ¿cómo le gusta vacilar? Me recuerda, se lo voy a decir a Hugo Gabriel. Me recuerda a Neymar en su peo de sus mejores épocas. Me recuerda a Neymar Jr. Aquel jugador que no se enamoró en el Santos. Aquel jugador que vacilaba. Pero vacilaba con técnica. Vacilaba con calidad. Y el viejo Paul se va a morir. También se va a morir a Xenex. No me lo puedo creer porque van a morir delante de mí. Amigo. Amigo. Despídase con honor. Venga aquí, despídase con honor delante de ESPN Argentina. En la 16ª jornada del campeonato liguero. Despídase aquí delante de todos. Danos un poquito de rating. Necesitamos un poco de audiencia. Los streamers nos están tocando las pelotas. Koku, Momo, Sukus, Seki. No nos gusta. No nos gusta. Ahí viene. Recarga. Va a disparar. ¡Pero Leo, pero Leo, pero Leo! ¡Pero Leo, pero Leo, pero Leo! ¡Pero qué locura! ¡Pero qué locura! ¡Pero Leo, él! ¿De qué planeta viniste? No sé si de Marte. No sé si de Júpiter. No sé si de Saturno. ¡Pero Leo, el Andrés! ¡Es absolutamente imparable! ¡Un ídolo, un crack! ¡Un figura! ¿Por qué va a decir lo más grande que el Diego? Quizás son palabras mayores. Discúlpenme. ¡Es la emoción del momento! ¡Leonel, adelante Argentina! ¡Argentina 1! ¡Bolivia 0! Muchas gracias, Ibai. ¡Qué partido complicado el día de hoy! ¡Pero qué jugada del mejor jugador de todos los tiempos! ¡Qué enganchó por el sector derecha con un centro! ¡Increíble! ¡Jugador 4! ¡Eliminado! ¡Llín, así ganando 1 a 0 frente a Bolivia! ¡Y se viene nuevo, eh! ¡Vuelve Messi al ataque! ¡Y a correr también, eh!